Una mirada que no quema, es una mirada embustera. Es un disfraz y nada más. Una ocasión para mandar y no pensar en los demás. Una mirada tan secreta es dictadura encubierta. Y no mentís, solo engañáis. No convencéis, pero robáis. Parece que os divirtáis. Es tan urgente que la gente despierte y que vosotros os vayáis. Os vayáis. Hay tantos que viven del cuento. Del cuento reparto y me quedo. Y así le va, no van a parar. Nuestras armas no son de verdad. Nuestras armas no son de verdad. Hay mucha tecla, pero mal tocar. Eh, vosotros no. Se besan la mano entre ellos, piratas y malos agüeros. Y en el vis-a-vis, se iban a llevar una sorpresa de las de verdad. La primera piedra ya va a apuntar. Y es tan urgente que la gente se vengue. Y que vosotros os vayáis. Os vayáis. Os vayáis. Os vayáis. Os vayáis. Os vayáis. Mi fiesta molesta. Mi moda incomoda. Mis principios cambian por vuestro final. La calle no calla. Estalla la batalla. Es tan urgente que la gente despierte. Es tan urgente que la gente despierte. Y es tan urgente que la gente se vengue. Y es tan urgente que la gente se vengue. Y que vosotros... La calle no calla. Estalla la batalla. La hoguera se inciende. La hoguera se inciende. Y alguno... Que os vayáis. Os vayáis. Os vayáis.